¿Cómo están amigos? Hace ya un buen rato acaba de terminar el partido entre Perú y Colombia donde nuestra selección cayó por goleada 3 a 0 con goles de Mateo Zuribe con un doblete y el otro de Dubán Zapata casi al terminar el partido. Tengo que resaltar que Josimar Jotun fue expulsado en el minuto 55 tras este golpe que le da a Jerry Mina ese impulso que tiene de no dejar a Perú con 10 porque dejará en este momento un hombre con el ritmo que se juega y también tengo que resaltar que Paolo Hurtado sufrió una dura lesión también terminando casi el partido por aquí te lo dejo en el preciso momento donde la sufre. Los diarios colombianos resaltaron el triunfo de su país contra nuestra selección. Paolo Guerrero tras acabar el partido declaró para Movistar Deportes. Esto dijo No falta, pero yo creo que nos sirve muchísimo para corregir los errores que no se pueden cometer en la Copa América. Comenzamos bien, creo que comenzamos muy apresurados por definir muy rápido la jugada, un poco nerviosos y esto no nos puede pasar en la Copa América. Entonces yo creo que este partido nos sirve muchísimo para corregir estos errores y manejarnos con una tranquilidad mayor para el primer partido de contravención. Ha sido una derrota aleccionadora por lo que me cuentas y bueno... Sí, nos sirve muchísimo, porque imagínate comenzar así acelerado por definir rápido la jugada, por querer hacer el gol, pateando de cualquier manera, creo que no nos sirve. Así que esto nos sirve muchísimo y ahora creo que vamos a conversar nosotros, tenemos que estar más calmados y lo más importante es hacer una buena Copa América. Hubo muchos reclamos en el gol y antes del gol hubo un tema con el árbitro permanentemente. Sí, lo que pasa es que ya había cobrado, hace rato desde allá yo lo había visto al bandera que había levantado. Cuando cobra el gol, la mayoría de mis compañeros paró la jugada, pero bueno, es así. Ahora pensar en el primer partido, descansar, corregir los errores, conversar entre nosotros, porque hay muchas cosas por modificar. Lo último es Paolo Hurtado, entró por ti y salió lastimado, lesionado, qué pena. No sabemos qué es lo que tiene, pero está llorando, está mal. Esperemos que no sea nada grave, porque es un gran jugador, lo necesitamos y necesitamos a todos los compañeros que se recuperen pronto, el caso de Jefferson también. Así que, como te digo, nos sirve muchísimo esto para llegar con mucha más motivación, que sabemos que la Copa América va a ser otra historia. ¿Espera un gran debut en la Copa? Sí, seguramente. Yo creo que, como te digo, nos espera un gran debut. Esas ansias de nerviosismo del primer partido, de querer rápido ya definir la jugada, creo que se nota que mis compañeros están muy motivados, ¿no? Bueno, gracias. Y por último, si quieres estar al tanto de esta Copa América, en la descripción les dejaré un enlace para que vayan a verlo y también les dejaré un enlace para que descarguen la aplicación de OneFootball. Bueno, eso es todo por mi parte, espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame tu like. No olvides suscribirte al canal, que eso me apoya bastante, y compartirlo con tus amigos. Por aquí te estaré dejando mis redes sociales, ya que saben que yo tengo Twitter, Facebook e Instagram, para que vayan a dejar su like y seguirme. Un abrazo.